A la gloria, pero la vida es una rueda de la fortuna y de abrazar la cima terminó viviendo como un pordiosero. José Ábalos nos tiene esta historia. Si usted es amante de la música romántica, entonces de seguro que alguna vez ha escuchado o cantado uno de los tantos éxitos de Los Ángeles Negros. ¿Cómo olvidar a este grupo chileno que en algún momento alcanzara los máximos niveles de popularidad en Latinoamérica? Pero más difícil aún es saber que Enrique Castillo, uno de sus exintegrantes, está viviendo un calvario. Muy mal, me dice, estoy muy mal. Le digo, ya sé, te vengo a ayudar. ¿Qué necesitas? Salirme de aquí, me dice. Sácame de aquí. Guillermo Lynch, quien también formara parte de Los Ángeles Negros y quien además sintió el corazón partido en el momento que se enteró que su buen amigo Enrique...